Es un certamen cuya plazo de inscripción ha estado desde el día 7 de mayo hasta el día 29 de junio y que se va a desarrollar los días 4, 5, 6 y 8 de agosto del 2015. Se han recibido un total en esta edición de 709 cortos, de entre ellos 422 son españoles y 287 han llegado de 49 países diferentes de todos los rincones del mundo y os voy a dar algunos datos. Han llegado 17 de Alemania, 24 de Argentina, 3 de Australia, 2 de Austria, 2 de Bélgica, 36 de Brasil, de Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Filipina, Guatemala, Holanda, Hungría, Indonesia, Islandia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Venezuela, de Venezuela ha llegado 1. Llegado desde Canadá han sido 6, de Chile 10, de China 2, 16 de Colombia, de Corea del Sur 5 y 3 de Ecuador. Si hay una serie de particularidades que me gustaría reseñar, una principalmente es que ustedes se preguntarán a qué se debe el hecho de que en una población como la nuestra se puedan albergar esta cantidad de trabajo y ya no solo esta cantidad de trabajo sino que tenga este carácter tan internacional. Esto no es flor de un día, esto se viene trabajando durante muchos años, son 14 años, se empezó con una base bastante escasa pero luego poco a poco se ha ido avanzando hasta el colmo de llegar a dar este paso, a recibir cortometrajes no solo de Corea y de Australia sino de cualquier sitio del mundo. ¿El por qué se hace así? Bueno, pues porque creemos que ampliar un poco el espectro cinematográfico a nivel mundial nos supone un esfuerzo bastante mayor pero también una recompensa bastante interesante en el sentido de que, bueno, actualmente independientemente de que seamos el mejor y con más alto nivel de los festivales de Extremadura probablemente a nivel nacional estemos en torno al tercero o cuarto festival. ¡Gracias!